Como se sabe dentro de los efectivos policiales que se capturó dentro de la banda delincuencial Los Codotos de Paita, se encuentra el mayor Luis Alberto Rodríguez Pereda, quien según versión de su abogado solo habría recibido una llamada telefónica por parte de Marjure Paz Chapilliquén encargada de esta organización, situación que no asegura que el efectivo policial esté dentro de la organización delincuencial, señaló su defensa. Donde él está haciendo una conversación con una supuesta persona, Marjure, que podría ser de una mafia que existe en la ciudad de Paita, eso en su momento se va a detectar porque el mayor no está involucrado en nada, es una persona honorable, se va a determinar en su momento, se va a demostrar, la defensa va a demostrar que es una persona honorable y definitivamente el juez va a tener en su momento determinada la situación. Situación por la cual la policía señaló estaría investigando este vínculo que originó la captura de Rodríguez Pereda. Se espera esto sea resuelto dentro de los últimos siete días hábiles que ha reportado el Poder Judicial para poder esclarecer esta situación. Por el tema de que es un proceso grande, es un proceso de asociación ilícita y lo está manejando el crimen organizado, la detención me supongo que la justa va a pedir una convalidación para tener un poco más de tiempo, porque en un solo día no se pueden hacer todas las diligencias, sobre eso las diligencias que puedan ayudar a cuidar la integridad, los derechos fundamentales de la persona, porque hasta donde yo sé, son 23 o 24 personas, que se las ordenados, porque en su plenada no sé hasta ahora cuántas personas han sido detenidas. ¿Qué es lo que ha pedido los detenidos? Mientras tanto, el mayor junto a los detenidos se encuentran recluidos en las instalaciones de seguridad del estado, donde todo se encuentra apresurado por parte de los abogados de la defensa de estos delincuentes. Mientras tanto, la policía y los fiscales trabajan en la investigación detallada, que habría terminado con una red criminal que daba a diario víctimas mortales dentro de la región, según las últimas declaraciones y los últimos reportes, que habrían significado más de 70 personas fallecidas en el último trimestre dentro de toda la región Piura.